Buenas tardes, antes que nada vamos a hacer una valoración de partido y después vamos a pasar una ronda de preguntas. Buenas tardes en primer lugar. Si te puedes acercar un poquito más a los micros. Creo que a lo mismo hemos hecho el partido que teníamos que hacer para venir aquí, intentar ser mejores que la balona, tener personalidad, coger el balón, generar situaciones de gol, defender sus acciones de juego directo con Aridane, defender el centro lateral, algo que ellos suelen respetar mucho, e intentar ser certero y hacer alguna de las situaciones generadas. Creo que el partido ha ido así un poco en esa dinámica, la primera parte que me dio contado fue que es un balón, jugando con bastante frecuente en tanto contrario, nos faltó un poco de calidad en esa ultima decisión, en esa ultima decisión, en ese tipo de apuerta quizás, pero en líneas generales creo que le he construido a muy buen nivel y creo que en todo momento estuvo optando para conseguir algo más. Es cierto que la balona también tuvo la suya para poder haber hecho gol, por lo que quitando ese aspecto, creo que el empate con las situaciones de gol ha sido justo, pero me quedo, en ese tipo de apuerta, el empate de ocho. Vale, pasamos a la ronda de preguntas. Hola, Javi, ¿qué tal? Leandro, de Berraguenar de Murcia. Llegabais al encuentro, llegaban dos equipos igualados, mismo, prácticamente, goles, mismas victorias, mismos empates, de amarillo ha estado en el tema del juego. No sé si das por bueno este punto y si te queda ese regusto agridulce de esa última ocasión de Villarco, el canterano, que ha podido decantar un poquito la balanza, no sé si das por bueno el punto con esa situación que ha sido el minuto final. Bueno, creo que ha sido la situación más evidente de los 90 minutos que hemos tenido nosotros, pero voy a valorar el trabajo del equipo, voy a valorar la dinámica, voy a valorar la línea en la que está compitiendo cada partido. Creo que hemos estado a muy buen nivel en nuestro objetivo, siempre tenemos que estar preparados, como siempre le digo, tenemos que tener la caña preparada por si pica el pez y hoy otra vez hemos estado preparados para la situación, por ejemplo, de Loren, entre otras. Loren y luego Peque, que también la tuvo, que la pegó al traer en la situación de gol, por lo que ha sido también una muy buena intervención de Facu, Raúl es un reportero de otra categoría, luego cienciolar, y ha sido así, pero nos quedamos con lo que digo, con el buen trabajo, con el buen partido, con la personalidad que ha tenido el equipo y con el que estamos en una línea ascendente que nos va a llevar a conseguir esto. Hay que generar tres partidos sin marcar, creo, rogar, no sé si te preocupas ahí también. Lo preocuparía no generar, hablábamos hace tres semanas del partido de Pepona y que es un partido muy malo, lo generamos prácticamente, y de ese partido que no nos sigue, que habíamos estado en más rumo al nivel. La semana pasada tuvimos infinidad de ocasiones en casa, infinidad para haber ganado al traer tranquilamente, lo marcamos, hoy es por culpa tener situaciones de gol para haber ganado, por lo que mientras generemos, el gol va a llegar. Lo preocuparía no generar, la diferencia entre el equipo. Gracias. Hola Mister, una de las características que hemos notado en su equipo ha sido la tremenda facilidad o la tremenda fluidez en los contragolpes, muy bien habiéndose a las bandas y demás. ¿Es característica de su equipo o es de mérito de la balona porque la has visto un poquito relajada en los barcares? ¿O es mérito de su equipo? No, creo que es una de nuestras principales características de esa transición de ataque. La solemos trabajar, la solemos dar mucha importancia porque, como locales jugamos en un campo bastante más pequeño que este, donde el juego es más rápido, donde la guía es la vuelta más rápida, y donde esa transición es mucho importante. Por lo que es algo que me he intentado desde el primer momento de la temporada trabajando, y buscarlo en la mentalidad del jugador, y hoy se ha vuelto a ver, y yo pensé algo que he llevado con la intensidad. Mister, la rara igualdad de los dos equipos, en la tabla legislatoria, y goles en contra, goles a favor, yo creo que lo va a tener más con esto, siendo el resultado del partido. Si lo he dicho, me la valoración. Pese a que creo que la situación de hoy más clara la tuvimos con Lohr en nosotros, creo que daba una cara en tu acercamiento, creo que tuvo presencia, por lo que creo que en cuanto a lo que ha sucedido en el terreno del juego, el empate ha sido lo más conjunto, muy buen equipo. Mucha igualdad, pero porque estamos viendo esta igualdad durante toda la composición, rara vez ves un equipo que es mucho mejor al resto, lo estamos viendo con el Barbella, que tuvo un arranque el día tremendo, la semana pasada aquí no podía ganar o en la montaña tampoco, a la vez que haya un terreno, y hay mucha igualdad, porque esta es la tónica y tenemos que estar preparados para lo que tiene el terreno. ¿Un pregunta más? Muchas gracias y suerte para el resto de temporada. Gracias.